¿Por qué son estas cuerdas? ¡Sí, pero no! ¡Sí, pero no! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¿Qué es? No puede ser, es un espantapájaros. Parece triste, vamos a preguntarle. Hola señor espantapájaros, ¿por qué lloras? Uno llora cuando está triste. Pero, ¿por qué estás triste? Me siento abandonado. En el pueblo del que vengo ya no queda nadie. Me he quedado solo. Pobrecito, ¿tienes un nombre? Sí, pero la idea de pronunciarlo me pone triste. Muchos recuerdos. Nosotros podemos darte un nombre nuevo. ¡Y una vida nueva! ¡Sí, puedes quedarte en nuestro pueblo! No sé, estoy muy desanimado. Tendréis que convencerme para que me quede. Pero primero, ¿qué nombre vais a darme? Ico, te llamaremos Ico. Ico, Ico, no está nada mal. Ahora ven con nosotros. Te convenceremos para que te quedes. Aquí podrás ser feliz. Mira Ico, ahora que estamos aquí, en plena naturaleza, te puedes dar cuenta de la tranquilidad que hay. Si escuchas atentamente, puedes oír el viento pasar a través de las hojas de los árboles. Por el día podrás escuchar a los pájaros, por la noche a los grillos y búhos. E incluso puede que veas a algún zorro. Si lo ves, nos lo tienes que contar. Pero lo mejor de todo es el aire fresco que se respira aquí. No hay ruidos y se pueden ver un montón de estrellas. Ico, si te quedas con nosotros, te prometo que te cuidaremos. Si se te rompe el sombrero, te haremos otro mucho más bonito. Nunca dejaremos que te pase nada, porque seremos tus amigos. Ico, queremos enseñarte nuestra escuela. Seguro que te convence. Es grande y nos conocemos todos. Tú serías uno más de nosotros. Aprenderemos todos juntos. Hacemos un montón de excursores y vivimos muchas aventuras. Podríamos contarte mil historias. Además, el primer día de cole vamos todos juntos a recoger a los nuevos niños y niños y les cantamos para darle la bienvenida. Es súper chulo. También podemos ir a cantarte si quieres. Además, tenemos un huerto escolar. ¿Un huerto? ¿De verdad? Mira nuestro huerto. ¿Te gusta? Esta será tu casa si te quedas con nosotros. Venimos todas las semanas. Incluso tenemos una compostera. Plantamos de todo. Zanahorias, fresas, patatas, ajos, perejil. Tenemos cerezos. Y laurel. En cada época del año hacemos una plantación. Porque sabes, nuestro huerto es ecológico. ¿Qué te parece, Hiko? ¿Te gusta? ¡Me encanta! Sería tan feliz cuidando nuestras frutas y verduras. ¿De verdad me puedo quedar aquí? Sí, Hiko, quédate con nosotros. ¡Bien! Agafat fort, volem molt llunos. Un nou viatge, començarem. Fistes precioses, pinza-me les. En gran somriure, les mans enllacen. Units fem màgia, les volem.